Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Jornada Play. Los invito a recorrer en breves minutos las principales noticias del día. Esto es Lo que tenés que saber. El 70% de lo que se consume es de origen clandestino. Denuncian que el 70% de lo que se consume en la ciudad cordillera es de origen clandestino. Trelew, asalto exprés en un almacén mayorista. Fue perpetrado por dos ladrones encapuchados y uno de ellos con una pistola 9 milímetros. Ocurrió ayer pasadas las 18 horas en La Entre Rianita, un almacén mayorista que está ubicado en Calle Corrientes y Avenida Soberanía Nacional. El gobierno anunció que debe refinanciar más de 2.900 millones este mes. El ministro de Economía, Alejandro Garzónio, y el subsecretario de Desarrollo Económico, Luis Terrío, dieron detalles de la operatoria que requiere autorización de la legislatura provincial. Hugo Acuerdo y Pérez Catán fue designado presidente de Chubut Somos Todos. Después de dos votaciones que quedaron empatadas, el partido creado por Mario Das Neves eligió a Pérez Catán como titular y a Marcelo Limarieri como secretario general. Y así pasaron algunas de las principales noticias del día. Los invito a seguir prendidos a la web del Diario Jornada en www.diariojornada.com.ar y también a todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!